Tenemos un registro de un acto delincuencial en el municipio de Ituango, donde lamentablemente unos individuos arrojan una granada de fragmentación a una residencia, ocasionando lesiones y posterior fallecimiento a una menor de tres años, de nombre Michelle Dayana Rengifo, lamentablemente la menor pierde la vida. En este sector tenemos injerencia de grupos armados, GAO, al mando de Chaquiro y también tenemos un grupo que está ingresando al mando de alias Cabullo, exintegrante del 36 frente de la FARC. Al momento la Policía Nacional y el Ejército Nacional se encuentran haciendo los cierres para buscar a los individuos que lamentablemente ocasionaron estos hechos que afectan la vida. Pedimos la solidaridad de la comunidad para que nos ayude a capturar a estos individuos porque se tiene información que se encuentran en el sector. Lamentablemente estos hechos afectan la vida y a una familia de Colombia.